Se ubica a Tomo de Milano, Jarra de Vino, Nordi Fighter. Gemanel Mayo, Barroco, Baskuter. Preparándose. Partieron. Firefly en la delantera. Segundo Nordi Fighter, Jarra de Vino por fuera pasando al primer lugar. Segundo queda Firefly, tercero por fuera Barroco, cuarto Baskuter. En el quinto va La Conga. En el sexto Domo de Milano, séptimo Dory Fighter. En la penúltima ubicación Gemanel Mayo. La curva de los 900, último Lady Viña. Por fuera Barroco pasó al primer lugar. Segundo queda Jarra de Vino, tercero Firefly, cuarto Balaconga, quinto Domo de Milano, sexto Nordi Fighter, séptimo Baskuter. Penúltimo Lady Viña, último queda por fuera Gemanel Mayo. Están en tierra derecha. Barroco en la delantera con tres cuerpos. Segundo Jarra de Vino, tercero Balaconga. En los 400, cuarto Domo de Milano, quinto Nordi Fighter, sexto Baskuter, séptimo Lady Viña. Penúltimo Firefly, último Gemanel Mayo. Mantiene Barroco en la delantera, cuatro cuerpos. Segundo Jarra de Vino, tercero Balaconga. Cuarto Baskuter, 200 metros finales. Barroco en la delantera con seis cuerpos de ventaja. Sigue muy fácil en el primer lugar. Segundo se va a ubicar por fuera Lady Viña. Y va a ganar fácilmente Barroco. Segundo Lady Viña, tercero Jarra de Vino, cuarto Baskuter, quinto Nordi Fighter, sépto Balaconga, séptimo Domo de Milano. Pero último, Gemanel Mayo, último. Firefly. Razón tenía el aficionado con el dividendo que estaba entregando el número ocho. Barroco en esta competencia. Ganó sin mayores complicaciones con Luis Rodríguez, que está sellando una gran temporada, el 2022. Quedó con ganas de una más. Ganó fácil, sin inconvenientes, todos a cobrar. Gana el favorito en la quinta carrera. Quinta carrera, primero al ocho Barroco. Segundo el seis Lady Viña. Tercero el siete Jarra de Vino. Cuarto el cuatro Baskuter. Quinto el tres Nordic Fighter. Ganada por cinco cuerpos. El tercero a dos cuerpos. El cuarto a un cuerpo a un cuarto. El tiempo, un minuto 23 segundos, 99 centésimas. El tercero a un cuerpo 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 a un ¡Gracias! Por fuera Barroco, cuarto Vascúter En el quinto Balaconga En el sexto Domo de Irminal, séptimo Dory Fighter En la penúltima ubicación Gemanel Mayo La curva de los 900 Último Lady Viña Por fuera Barroco pasó al primer lugar Segundo queda Jarra de Vino Tercero Firefly, cuarto Balaconga Quinto Domo de Milano, séptimo Dory Fighter Séptimo Vascúter, penúltimo Lady Viña Último queda por fuera Gemanel Mayo Están en tierra derecha Barroco en la delantera Con tres cuerpos Segundo Jarra de Vino Tercero Balaconga En los 400, cuarto Domo de Milano Quinto Nory Fighter, séptimo Vascúter Séptimo Lady Viña, penúltimo Firefly Último Gemanel Mayo Mantiene Barroco en la delantera Cuatro cuerpos, segundo Jarra de Vino Tercero Balaconga, cuarto Vascúter 200 metros finales Barroco en la delantera Con seis cuerpos de ventaja Sigue muy fácil en el primer lugar Segundo se va a ubicar por fuera Lady Viña Y va a ganar fácilmente Barroco Segundo Lady Viña Tercero Jarra de Vino Cuarto Vascúter, quinto Nory Fighter Sexto Balaconga, séptimo Domo de Milano Pero último Gemanel Mayo Último Firefly No daño No doce Libertad A continuación Sexto Balaconga, séptimo Domo de Milano